¡Suscríbete al canal! Como algo festivo y no va por ahí, de repente es lo que uno siente también, ¿no? Algo que más bien genera conciencia, digamos, más que celebrarse. Pero bueno, una cantidad de artistas plásticos que se expresaron sobre cuerpos de maniquíes y eso está en la Plaza Matriz y eso es lo que vemos en esta noche. Dale. En el Uruguay están afectados por año, se diagnostican entre aproximadamente 300 a 350 linfomas. O sea, tenemos una incidencia de la enfermedad similar a la del resto de los países, sobre todo vinculados a Europa o Estados Unidos. Son 10 cada 100.000 habitantes aproximadamente. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque hablar de linfomas es generalizar mucho. O sea, hay distintos tipos de linfomas. Para que usted tenga una idea, más de 25 a 30 tipos de linfomas. Pero hay algunos que son los más frecuentes y congregan entre dos o tres tipos de linfomas, entre los no Hodgkin y los Hodgkin, el 70% de esta incidencia, de esta estadística. Y lo bueno es saber que ese tipo de linfoma tiene en nuestro país la posibilidad de ser tratado como corresponde, como en cualquier otra parte del mundo, con los tratamientos más modernos vinculados sobre todo a anticuerpos monoclonales, a medicamentos de alto costo, pero que son cubiertos por el Fondo Nacional de Recursos. Eso hace que el acceso de estos tratamientos sea irrestricto para toda la población, cosa muy importante. Es difícil trabajar en la prevención, pero lo que sí apuntamos en este caso es a detectarlo precozmente. Porque es difícil prevenir una cosa que no se sabe cuándo va a suceder o qué factor predisponente lo va a determinar. Pero sí en la detección precoz. Si hay un aumento ganglionar, el linfoma es el cáncer de los ganglios. Y si hay algún aumento ganglionar anormal en el territorio del cuello, en las axilas, en las ingles. O sea, en aquellos territorios donde tenemos ganglios de nuestro sistema linfático y que o no duelen o están acompañados por un decaimiento importante, por una fiebre inexplicable y prolongada, por una repercusión general. En ese caso hay que consultar porque obviamente cuanto más precozmente se diagnostique, los resultados del tratamiento van a ser mejores. Hay muchos tipos de linfoma. En los linfomas de Hodkin, por ejemplo, tenemos curaciones de más del 70%, 70-80%. En los no Hodkin, que son, si se quiere, más agresivos, algunos de los linfomas de no Hodkin se pueden curar hasta el 50% o 60%. Oncológicamente, eso es muy importante. Son estadísticas importantes, pero hay que trabajar, obviamente, para obtener la curación en mayor cantidad de pacientes. Con el paseo cultural de Sola Vieja, lo que hicimos fue promover una actividad por este día, convocando a un colectivo de artistas, dos artistas plásticos, para que intervinieran en maniquís. Y la actividad se llama Expresar tu Sentir, y esa fue un poco la idea. Convocarlos, que cada uno de ellos, a través de su arte, de su generosidad, aceptando la convocatoria, pudieran plasmar en esos maniquís un mensaje positivo. Y así, esa muestra está exhibida ahora. Estamos desde la mañana en esta intervención urbana, con músicos, mimos, actores, etc. Y también pintando un mural en vivo, que ahí es un tema colectivo. El trabajar todos, el entender que con una pequeña pincelada, todos podemos aportar a la gran obra. Tú vas a ver ese gran mural terminado. Pero bueno, cada uno de ellos, pacientes, comunicadores, a quienes tanto agradecemos, todos, público en general, han participado de esa obra, que es el mural que desarrollamos, y se pintó todo en vivo aquí en Plaza Matriz. Esto es ganar un espacio, ganarlo desde el ángulo de la cultura, usar la cultura como instrumento, el espacio público también como desarrollo, en el casco histórico, en este lugar tan querido para todos, como en la Plaza Matriz. Es acercarnos a la gente, la gente se involucra prontamente, porque ve pintores en vivo, o porque ve esta muestra de maniquíes, pero lo importante es que eso es una excusa para poder hacerle llegar nuestro mensaje, que tiene mucho que ver con el diagnóstico precoz, con conocer de qué se trata esto, concientizar en definitiva, que la causa lo justifica, digamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!